Muy bien, continuamos otra vez, quedan tres días, tengo que completar lo de los festivales, que tengo que hacer nueve Y luego Distrito Federal y Evolución Civil, seguramente una la puedo hacer aquí pero la otra requiere una partida extra, como dije ya Muy bien, y tenemos aquí 57, me va a dar la vida, vale Gracias por ver el video Vale Sí, sin ir bien esto Es que esta zona tiene muy poca producción de comida Es todo industria, industria, industria Esta zona de aquí tiene algo de comida Pero son todos tenemos muy solos La única opción sería pillar a lo mejor esta zona de aquí He intentado dedicar esta a la producción de comida, pero tampoco luce mucho No sé qué ni siquiera Y luego está el tema de... Que igual necesita más industria No hay mucho más que hacer aquí No hay mucho más que hacer aquí No hay mucho más que hacer aquí Es el mismo problema Y todo lo de alrededor que podría producir más comida también está cojido Bueno Bueno, suerte que la capital está en zona... Verde Si no... Si no... Vamos a intentar sacar el logro de los extremos en los ejes civiles Buecos Derecho Cresión No es que no quiero desmbrar Pero el marco que la que deja en la historia No debería necesariamente estaría de malnutrición Vale, ocho turnos... Esto se va a hacer bien ¿Puedes ir a mi ojo? Por un tiempo. ¡Vamos a tu negocio, entonces! ¡Cantando de esta locura! ¡Pero espero que esto no termine en violencia! ¡Lo que se ha hecho es hecho! ¡Esta discusión es terminada! ¡Sucho hilo postura! ¡ �ima! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué encontrarán? ¡No se preocupen este momento! All I hear is swine rooting in the dirt Fifteen makers' quarters At this rate, the entire city is going to... Starvation? I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake And now the pantry seems empty Death from starvation It seems that these are the times that try a people's dietary habits Death from starvation Death from starvation I'm going to place it here What is the capital? What is the capital? I'm going to put it here Do you imagine a big bang? It's like the big bang It's growing very small But I'm going to take advantage of the big bang I'm going to go ahead and prepare the big bang Before I run the food Vale, ya puedo hacer estaciones de tranas. Lo que pasa con el tema de las estaciones de tranas es que no sé bien cómo se colocan para conectar ciudades. Lo que pasa con el tema de las estaciones de tranas. Vale, a modo de experimento voy a probar a colocar una aquí. Ya va que pasa. Quiero ver por dónde va. Vale. Aquí. Vamos. O no. Viven primero. Tengo cosas que no debería tener sin coger. Tengo alguna base que tenga carbón y no lo estoy cogiendo. No sé. Y aparte aquí hace falta otro festival. Vale. Y tal vez podría probar también a colocar esta cel de tren. Y la coloco después del festival. Vale. 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 y 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 hay mucha traición y mucho robo últimamente y 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 a lo mejor y 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 Así que igual sí que me compensa. Y así... Ahí no queda comida. Aunque bueno, veo muchas que dan comida en esta ciudad. Venga, te hago caso. Vale, pues ya sé. Luego traemos aquí a estos. Ya se vienen también aquí. Uff. Qué liada. No. 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 Pues, voy a pasar un poco de la maravilla ya, que se la coge quien quiera. Vale, entonces, por otra parte si la cojo, le niego a otros cogerla. ¿Cuánto me costaba? Va, es barato. Vale, así tengo esa fama separada. Este ya está con festival, este está con festival, este no está con festival, vale. Pues me lo voy a colocar con festival y me lo voy a colocar para cuando se termine de limpiar todas las ruinas. Y vosotros tampoco tenéis festival, lo hago, es lo mismo. De hecho, me lo vas a poner ahí. Y tú ya estás. Vale. Vale. Si no me dieron el logro ya. Y no me lo dieron, no sé por qué. Voy a pasar y voy a centrarme en lo que tengo que hacer ahí fuera. Ahora, festival aquí. ¿Por qué un motín? ¡Guau! ¿Por el pánico? ¿O por qué? Pues no sé, pero bastante aliada, la verdad. Vale. ¿Cómo puedo sacar la estabilidad de aquí rápido? Lo más sencillo sería un barrio de estos. Y como... ...no es casi ninguno. Vale. Al pánico le queda todavía bastante. Pues voy a hacer otro más. ¿Dónde lo coloco? Vale. Cien, cien, cien. Cien. Este está un poco bajo. Y este es el que acabo de corregir ahora. Vale. Una cosa aquí. ¿Cuánto me costan ahora? Sí, eran dos. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? La de la... Era esta. Tengo que intercalar por aquí. Tengo que intercalar por aquí. Estarvación. No quiero decirte, pero los marcadores de la historia no deberían necesariamente ser de malnutrición. Tengo que intercalar por aquí. Tengo... ¿Qué es lo mejor? Ahora tienes una ciudad de 10 territorios. Ese pequeño primer settlement es nada de una memoria distinta. ¿Qué es lo mejor? Ah, el primer ralín. Son eficientes y ecológicos, si un poco ruido. Será un poco más aceptable cuando salen electricos. A ver si se va de una vez. Lo de en pánico. Ah, va, se va ya el turno que viene. Es que menuda liada esta. Vale, 63. Vamos a regresar todos. 100, 100, 100. 100. 94. ¿Hay alguno de estos que me da esta habilidad? Creo que sé, ¿no? Este. Vale. Pues como no voy a construir nada más. De hecho voy a hacer el festival al final de todo esto. Y a lo mejor la fuente pública también era una idea. No se me había... O sea, no me di cuenta de que aquí también la podía hacer, tío. No, aquí de hecho es que ya la tengo hecha. Qué cosa más rara. Vale, y esto es la capital. ¿Por qué la capital está así? Porque no tiene suficientes sitios para producir comida. Vale. Eso se puede corregir un poco. Si coloco este. Así. ¡Mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.